Bueno, mejor vamos a ver cómo está la actividad comercial en las florerías. Y es que ya te vemos, Pedro Morales Luis, que te encuentras ahí en una florería. ¿Cómo está la venta de los arreglos? Buenos días. ¿Qué tal, Mercedes? José Luis, muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana. Aquí las condiciones son diferentes este 14 de febrero. Comentarles que, bueno, amanecemos con una mañana bastante fría, 13 grados la temperatura mínima. Hay un cielo, pues, completamente nublado. Está la llovizna. Es un clima bastante jalapeño. El chipichipi desde muy temprano hace frío. Así que hay que ver cómo se desarrolla estas condiciones que para, pues, quien las está viviendo aquí en Jalapa serán propicias para algunas actividades seguramente. Y justamente, Mercedes, nos encontramos aquí en la zona comercial de la Avenida Araucaria. Si mira, muy temprano ya se colocaron algunos puestos para la vendimia de estos arreglos florales alusivos justamente al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Muy temprano ya incluso algunas personas ya han pasado a preguntar los precios. Hay desde los 100, 150 pesos hasta los 500, 700 pesos. Son arreglos, pues, bueno, que seguramente se van a estar vendiendo durante todo este día. Te digo, es muy temprano y la verdad es que hace frío aquí en Jalapa. La actividad comercial todavía se está, pues, alistando. Pero, bueno, ya no faltó quien, como este puesto, pues, desde muy temprano se colocara ya para quienes van transitando hacia sus actividades. De una vez se lleven su presente para que se lo vayan a regalar al amor de su vida, a su amistad, a quien quiera. Pero, bueno, ya están aquí justamente desde temprano ahora vendiéndose estos arreglos florales. Mercedes, te repito, hay de todos los precios para los jalapeños que quieran, pues, bueno, llevárselos de una vez. Y seguramente también en la zona de florerías de aquí de la Avenida Jalapa y otra por aquí por 20 de noviembre, pues, va a haber también mucha actividad de este día. Así es, Pedro, ya vemos que venden desde una sola flor para aquellos enamorados que tengan poco presupuesto hasta el arreglo que es un poco más grande. Bueno, lo que importa es el detalle, Mercedes, por favor, no empecemos con esa situación. Pero sí, efectivamente, hay unos arreglos, pues, bastante, bastante grandes que, te repito, superan los 500 pesos. Por ahí estaba el muchachito que anda vendiendo estos arreglos. Pero, bueno, ya le comenté que si nos quería platicar los precios, me dijo que ahí los colocó bastante atinados también. Por ahí estaban los precios, bueno, pero ahí están. Por favor, Mercedes, no hay que desalentar el amor y la amistad. Insisto, lo que importa es el detalle, porque yo ahorita me voy a llevar una flor, por lo menos. Ay, nada más, una flor. Pedro, no seas codo, llévale todo un arreglo a tu esposa, por favor. Mira, ese está muy bonito, ese grandote. Déjame ver para cuánto nos alcanza. Aparte es quincena, Pedro, ¿eh? Los enamorados se tienen que poner bellos porque es quincena. Así que no tienen que tener pretexto para tan solo... Es cierto, lo importante es el detalle y no dejar pasar este día. Pero el amor también se demuestra con hechos. Así que no tan solo de palabras. ¿Qué opinas, José Luis? Sí, yo creo que también te dé razón, Meche. Mira, yo como ando como el enamorado de Greca con la bolsa seca, puede llevarme una florecita también. ¿Eh, Pedro? ¿Cómo lo ves? Se me parece que tú te unes a Pedro los enamorados de Greca. Con la bolsa seca, señora, señor? No, ¿cierto, Pedro? Me parece bien. Sí, es que no he pasado el cajero todavía, José Luis, pero te lo prometo que en un momento voy a ver si ya depositaron la quincena. Mira, déjame mostrarte estos arreglos bastante curiosos. Incluso traen, además de las rosas, unos chocolates. No, bueno, qué creatividad de estas personas para alistarla. Aquí están, mira, déjame mostrárselos. No te lo vayas a comer, Pedro. Saca la rosa y además te comes un chocolate. No, 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 nada más se los estoy mostrando. Muy bien. Ok, muchas felicidades, un abrazo y gracias también a todo el equipo de Jalapa que diariamente hace estos enlaces posibles. Y un abrazo a todas las personas que nos están viendo a través de esta señal. Y no se acudó, señor, por favor, haga un esfuerzo para hacer feliz a su esposa.